Roberto Palazuelos revela el nombre del supuesto amante de Margarita Portillo, viuda de Andrés García. El actor y presentador afirma que Margarita quiere quedarse con todo lo heredado y de ser una persona que no sabe trabajar. Además, Palazuelos revela que Margarita habría sido amante de Valentín Trujillo antes de conocer a Andrés García y se habría aprovechado de él cuando ya estaba grande y débil de mente. Margarita no se ha manifestado respecto a estas acusaciones.